El 4 Conecta, conecta con la información. Hola, soy Johanna Durge, de vuelta con un moletín de Central Noticias. 12, 8 minutos. Nombran nuevo arzobispo en Santiago. Monseñor Héctor Rafael Rodríguez fue nombrado por el Papa Francisco como nuevo arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago. Sustituye al renunciante, Monseñor Freddy Bretón, quien se retiró por asunto de edad. El nuevo arzobispo se desempeñaba como obispo en la Diócesis de la Vega. Hasta aquí este boletín de Central Noticias. La invitación para que sigas disfrutando de nuestra programación. Somos RTDD, tu televisión pública.